La Policía Nacional puso bajo arresto a un joven que habría sustraído una pasola, cuyo hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia. Se trata de Jorge Luis Ortega, de 20 años de edad, quien reside en el sector Vistal Valle de esta localidad. El informe policial establece que Ortega fue arrestado mientras transitaba por la zona céntrica de esta ciudad, a bordo de la pasola marca Yamaha, de color azul, la cual figura con denuncia de robo por parte de una joven propietaria de la misma. Según las autoridades policiales, detenido se le habría ocupado de más la pasola marca Yamaha, de color negro, la cual figura también con denuncia de robo en fecha 27 del mes pasado de julio. Ortega será enviado al Ministerio Público para los fines correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Gracias.